Pues fíjense que estamos aquí en la cabina de la Qué Buena en Chicago, está aquí el primo Rafa. Saludos desde Chicago. Está aquí el primo Manuel Mijares. Saludos desde mi asiento de Chicago. Está aquí Lucero, saludos desde mi asiento de Chicago. Es que fíjate que estamos por entrar a una entrevista porque vamos a hacer un concierto mañana. En el Rosemont Theater aquí en Chicago tenemos todavía boletos disponibles a través de Reventón Promotions. Pueden comprar sus boletos y créanme que se lo van a pasar increíble. Estamos aquí, les voy a dejar este teléfono aquí puesto para que vean la entrevista, ¿no? ¿O te sientes observado, Manuelito? ¿Qué te parece? Mira, aquí vamos a hacer nuestra entrevista. ¿Me acerco tantito? No sé exactamente. Déjame quitarle el cable. ¿Quieres usar este para la acción? Fíjate que bastante decente está esto, ¿eh? Sí. Y platicamos aquí con el primo Rafa a través de la Qué Buena, antes de salir al aire. Si quieren y pueden, se pueden conectar a la Qué Buena. Qué Buena, 105.1.com. 105.1 en Chicago, Illinois. Estamos aquí felices porque ya mañana es nuestro conciertito. Así que, ahorita les cantamos unos duetos. No, no es cierto. Este, a ver, tenemos muchos visitantes por acá. Es que me aparecí así de la nada. Ah, ya estamos muchos conectados. Perfecto. Aquí nos vamos a seguir platicando. ¿Y cómo es esto? Mira, aquí, aquí dice cuántos visitantes tenemos. Y aquí están los comentarios. Digo, yo adivino porque no veo muy bien. Ya vamos, muchachos. Venga, vamos al aire. Aquí estamos. ¿Cómo se hace eso, no? Pues, ya ves, compérate. Déjale, pongo. ¿Ahí puede ser? Ahí está. Aquí suena la Qué Buena, 105.1. Cuatro minutitos ya para puntualizar las dos de la tarde. Mil gracias por estarnos acompañando. Y el día de hoy estamos completamente de súper lujo. Aquí en la cabina, en los estudios de Qué Buena, Chicago, tenemos a Lucero y Mijares. ¡Aplausos! Bienvenidos, muchachos, a Chicago. Están en su casa. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo están? Ay, feliz, primo. Feliz de estar aquí saludando a toda tu audiencia. El honor es para nosotros estar en la estación de radio número uno de Chicago. Nada menos y nada más. Qué buena 105.1 en Chicago. Y anunciándoles, pues, que hasta que se nos hizo. De verdad que sí. Que estén juntos también. Que disfrutemos de su música. Que disfrutemos de su talento. De tantos años, ¿no? De tantos años de carrera artística. De tantos éxitos. De tantas canciones bonitas. De tantos momentos especiales. Mañana los vamos a disfrutar. Sí. Ahora, ella ha dado más de todos estos... Porque tú empezaste antes. ¿En discos tú empezaste antes que yo? Bueno, y más chica, obviamente. Es que, sí, empecé muy niñita, o sea... O sea, tu primer disco salió en qué año? En el año 82. Por ahí, 83. Ah, caray. Sí, pero ahí sí tenías... Ahorita tengo 28 años. Ajá. Tengo 28 años. 26. Voy a cumplir 28 en pocos días. No, es que yo ya empecé tarde. ¿Cuántos años de carrera cumpliste, Manuelito? 37. 37 en enero cumplí. 37. 37. O sea, el primer disco sale en 86. En el 86, ¿te acuerdas de la canción? Sí, mira, el primer sencillo fue Poco a Poco. Luego empezó a sonar, este... Entré a la Oti. Ajá. Que eso fue octubre del 86, con la canción Soñador. No, no. Pero yo creo que la que pegó más fuerte de ese disco fue Bella. Yo creo... Sí, sí, sí. Bella. Sí, Bella fue la primera. Y este... Y ya, llevo... Ahorita estoy haciendo el disco número 33. Que está muy bueno ese álbum. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. De las canciones de Manuel a ti, ¿cuál es la que más te gustaba? Mira, la verdad, la verdad. Te voy a decir. Si me tenías es la que... No, si me tenías es de Arridos. Es la que más... Si me tenías es de Arridos, Manuelito. Eso decía... Ajá. Y eso fue una prueba. Eso fue una prueba. A ver, cuenta la verdad. Cuando hicimos el streaming, que de ahí nació todo. Hicimos un streaming con Lucerito y Luceritito cantando. José, mi hijo, tocando la batería y el bajo. Y ahí, este... Pues yo iba a cantar... Si me tenías, porque pues a la gente la ha apoyado mucho. Y ahí me dijo, no, esa no. Ahí le dije, no, esa es de Arridos, Manuelito. Estamos en pandemia. La gente tranquila en sus casas. ¿Por qué vamos a cantar la de Arridos? Bueno. ¿Y luego? Yo le dije, a mí me gusta y la gente le gusta que se las cante. A quien le quede. No la compuse yo. Es de Ian Marco, gran cantautor peruano, gran amigo. La verdad, sí. Eso. Y resulta... Voy a hacer una prueba. Cantamos a los pocos... Bueno, un poquito más para adelante, cantamos en Puebla. Claro, ya cuando se pudieron hacer conciertos en vivo. Ah, entonces ahí todavía no cantaba si me tenía yo. Ajá. Él, para regresar a México, desayunamos en Puebla. Y ya para regresar a México. Y ahí en la mesa estábamos todos, su mamá. Bueno, en fin, toda nuestra gente. Y este... Le digo, a ver, Lucerito, es que es una muy buena canción. La estamos dejando fuera. ¿Qué te parece si la cantamos los dos? Me dice, ah, así sí. Ya que la cantamos los dos. Ya cambió. Ya le gustó. Ya me gustó. Sí, pero... Automáticamente. Ya se convirtió en una buena canción. Y la verdad es que... Podemos levantarnos un pedacito ya que estamos aquí en confianza, ¿sale? Cuando dice... Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más. Para decirte que aún todavía no tiene caso si me tenías. Ay, 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 ay. ¿Es de ardidos o no es de ardidos? Es de ardidos. Otra, 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 otra. Vamos a levantarnos un pedacito de la electricidad. ¿Te acuerdas de la electricidad? Vamos a hacer un poquito de repas. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad. Vete con ella. Vete con ella, vida. Ya vean, mañana. Mañana un pedacito, un pedacito de... Mañana van a ver Vete con ella. Ajá. Es que esa dura como media hora, ¿verdad? Bueno, dura mes y medio la canción. ¡Wow! Bailamos, cantamos todos así, págale, 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 págale. ¿Y saben qué? Ahí voy, me tomo mi café. Se toma un café. Me tomo un café, voy al hotel, regreso y sigue la canción. Y todavía sigue cantando la Vete con ella. Oigan, toda la gente que nos está acompañando en este momento, fíjense nada más en la oportunidad de lo que vamos a disfrutar nosotros aquí en la ciudad de Chicago. Cantando ustedes con orquesta y, por supuesto, también con mariachi. Así mero. Claro, claro. Fíjate que Manuel me dijo, cuando empezamos a planear todos estos shows ya para hacerlos en vivo, que salen a raíz de aquel streaming de pandemia, pues entonces ya nuestros amigos empresarios dijeron sería buena idea y nos empiezan a proponer. Y gracias a Dios, al público le ha gustado. Mucho. Yo creo que es de las partes del concierto que la gente más disfruta. Disfruta mucho la parte del mariachi. Manuel me dijo, ya a ver, si vas a llevar al mariachi, yo primero dije, pues es que no, como que siento que no viene al caso. Por coda. Costaba muy caro traer al mariachi. Al mariachi, no todos los integrantes, no, imagínatelo, para llevarnos a comer a todos. No, manches. No, yo les doy 50 pesos y que se compren lo que quieran. No, este, realmente, yo primero dije, no viene al caso en el show, como de nosotros, la parte ranchera. Y Manuel me dijo, no, es que sí viene al caso. Claro. Y de pronto lo empezamos a probar. Y no, ¿sabes lo divertido también que es? Entonces, ya hablando en serio y sin bromas y sin cosas, este, creo que es un show completo. Que no hemos hablado en serio, ¿no? Sí hemos hablado en serio, pero hemos reído de que es de ardidos y todo eso. Pero, pero al final del día, este, es un show que de veras, de veras, la gente disfruta mucho porque cantamos, ¿sabes? Nuestras canciones de siempre, sus canciones nuevas, como esta de ardidos. Cantamos con el mariachi, cantamos. Y no, ¿sabes qué? Hemos visto también los comentarios de la gente que ya tuvo la oportunidad de verlos, este, juntos y de verdad están fascinados. Entonces, recomendación para toda la gente que nos está acompañando, que compren sus boletos para el día de mañana y que no se, no se pierdan esta, esta oportunidad única que vamos a tener. Rosemont Theater es un lugar bonito para que vayas con tu pareja, para que disfrutes, para que vengan a tu mente muchísimos recuerdos, muchísimas situaciones especiales que te tocó vivir. Así mero. Así, así de sencillo. Y vamos, hay canciones bien bonitas, uno entre mil, canciones positivas también. Es súper, uno entre mil es una canción muy positiva y habla de esas ganas que necesitas tener adentro de ti, de superación, de parir, para ir escalando. Mira qué bonito. ¿Para parir? Sí, para. Parir. Ah, parir, para ir. Para ir. Ah, ya. Para ir. Muy bien. Sí, ya lo sabía. No vemos mañana, chicos. Ahí en el Rosemont Theater. Especial, especial esta canción. Parir, no, parir, parir hacia adelante. Esa canción, a mí, es de las que me gusta mucho. ¿Parir Francia? No, no, tampoco. ¿Qué? ¿Parir Francia? Parir, no, ese es París. Ah. Oye, es que el primo me preguntó que qué canción me gustaba de Mijares. Yo te lo juro, primo, no es porque estoy quedando bien ni nada, porque ya eso no me importa. Nada de quedar bien. Este. Yo, por supuesto que me queda muy claro. ¿Te queda claro que no quiero quedar bien? No, desde hace. Bueno, pero la neta. ¿Cuándo divorciamos? 2011, 2012. Ya hace unos cuantos abriles, ya hace unos cuantos agostes. Hace muchísimo. Ya, desde ahí ya no quedó bien. Pero, pero, siempre fui fan del señor, porque para mí, y se los digo, y que quede claro, para mí es uno de los mejores cantantes de habla hispana que existen en el mundo. Entonces, es para que hagamos más shows. ¿Algo quiere? Dirían por ahí en Michoacán, primo. ¿Qué quiere? ¿Algo quiere? ¿Algo quiere? ¿Quiere subir la? Es que así para que. La mensualidad confiante. La pensión. La pensión. Sí, es que ya no me anda alcanzando. No, hombre. No, ya. No tengo eso. Te lo juro, te lo juro. A mí siempre me ha parecido eso. Lo digo y lo repito. Y poder cantar juntos, recientemente, de un tiempo para acá, la verdad es que está bien padre. ¿Por qué? Porque me hace todas sus canciones, porque él no se sabe ni una mía, pero no importa. ¿Cómo? Solo la de, cuéntame Tácticas de Guerra, vete con ella que dura un mes. Tácticas de Guerra la cantamos juntos. Y yo con la guitarra. Sí. No, sí cantamos varias. O sea, y cantas ya no conmigo. Ya no. No, eso sí, pero ya se las aprendió después. No, no, no. Sobreviviré, me las he sobreviviré. Claro que sí. Este, este con ella. Bien. Luego tenemos la de, este, esa que canta muy bonito de, 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 este. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a abandonar? ¿Quién? 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 Delga Joan. Luego, este, dime nombres. La de, la de, la de Beleta. ¿Quién sabes a dónde vas? Sí, pero yo les voy a contar una cosa verdad, verdadera. El Manuelito tiene 37 años de carrera, tiene una gran cantidad de éxitos que yo creo que nos supera a todos. Y los canta en su show. Y de veras, de veras, la gente se la pasa muy padre. Bueno, las cantaba en el show nuestro también. Lo que pasa es que, claro, la ventaja en los ochentas, ¿cómo andas de tiempo para que platicen? Están platicando aquí, Augusto. Sí, platicanos. No, 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 la ventaja de, de los artistas que estuvimos en la década de los... De los teenagers de los ochentas. Exacto. Vamos a ponerle así. Exacto. Pero los artistas que estamos ahí, las disqueras estaban muy, muy sanas en, 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 en el tema financiero. Entonces, tú sacabas un disco y de repente tenías cinco sencillos, cuatro sencillos, seis sencillos. No sería un, un José José que, 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 que todas eran sencillos de, de, de todos sus discos. Aquel disco de Íntimamente de Manuel también, este... Entonces, claro, tú al, 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 al año y medio, o, ya tenías mucho más canciones para hacer un show de hora y media. Ahora lo que está pasando. Sí. Este, este, es que, pues las izquierdas ya no tienen lana como para tapizar, me, 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 te cuesta poner un, este, ¿cómo se llama? Un, un... Sí, un, un... Espectacular o un billboard. Espectacular o un billboard, eso, ¿no? Sí, 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 sí. Antes sí, sí lo podían hacer, ahora no. Entonces, este, ahora, pues ya todo es a través de, de, de redes, ¿no? De plataformas, de plataformas digitales, ¿no? No, y una canción exitosa dura, te lo juro, dos semanas. O sea, todo pasa de volada. Es, es así, señoras y señores, ¿cómo va? Mañana no se lo vayan a perder. Estamos hablando en el Rosamont, Tierra, Lucero y Mijares juntos. Muchachos, please, vamos a aventarnos un pedacito de la canción del privilegio de Amado. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se queda ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que en segundo me falta también. Y dice, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas, no te arrepienes. Báilele, báilele, muchachos. Las cosas, nunca te olvides de Dios. En vivo, señoras y señores, el día de mañana en Chicago, Rosamont, Tierra, no se lo pierdan los boletos, los pueden comprar ahora mismo, vale la pena, reventonepromotions.com. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias, primo Rafa. Gracias a la que buena. Gracias siempre por el apoyo. De verdad, de verdad, mil gracias por el apoyo. A toda la comunidad hispana que nos oye, a todos los mexicanos, a todos los latinos, que están siempre unidos, siempre con el corazón en la mano. Les mandamos un beso enorme, deseando verlos mañana, abrazarlos con nuestras canciones. Y bueno, pues, gracias por la oportunidad de anunciárselos y de promuérselos. Ya no vas a tener que hablar, porque la que habla soy yo. Sí, es que hablar es bonito, porque comunica una cosa. Seguimos aquí con la live. Mira, seguimos, les mandamos besos. Mañana, Rosamont Theater. Mañana, Rosamont Theater, aquí en la ciudad de Chicago, no se lo vayan a perder. Es una excelente oportunidad. El Rosamont Theater, para que sepan, es un teatro bonito, espectacular, digno de todos nosotros, digno de los artistas, de los grandes artistas, o no, no, las que se van a estar presentando el día de mañana. Rosamont Theater, para que no se lo pierdan. Venga, mi Rafa. Venga, Manuelito. Chicos. Abrazo, grandote para todos y todas. Gracias por vernos en este live. Les quiero mucho. Pues lo voy a dejar aquí salvado, para que lo vean cuando quieran. ¿Y ahora qué? Le peco en la cruz. Yo no tengo un pecho uno de esos. Sí haces, pero los haces cuando estás cantando, y transmiten live tus conciertos y eso. Te lo juro, te lo juro, y es bien padre. Así que, igual... Si estoy cantando, ¿cómo lo suele ser? Ah, porque tienes el don de la ubicuidad. Ok. Pero bueno, los queremos. Adiós. Ubicuidad. Ubicuidad. Y entonces, ¿ahora qué le pongo? Y ahora... No.